Había una vez, en una época en la que todavía había judíos en Cracovia, judíos que no tenían miedo de soñar por la noche, un hombre llamado Eizik, hijo de Yekel, piadoso, pobre y además ingenuo. Vivía, o podríamos decir que sobrevivía. Le pasaban más cosas de las que podía manejar. Día y noche se preocupaba, había que pagar el alquiler, el maestro, el carnicero. Tenía hijos que casar, que vestir, que educar, que alimentar. Nunca le alcanzaba. Eizik, pobre Eizik, ¿qué podía hacer? ¿Qué otra cosa podía hacer más que preocuparse? Rezaba, rezaba en la calle, rezaba en la sinagoga, rezaba en la casa. Rogaba a Dios que recordara a este fiel creyente, endeudado y atormentado, que ya no podía seguir adelante, en vano. Dios parecía no escuchar. Sin embargo, Eizik seguía pidiendo. Eso no lo hacía menos piadoso ni menos pobre. Y entonces, una noche, tuvo un sueño, un sueño extraño. Se vio a sí mismo, transportado a un reino lejano, a una gran ciudad. Y una voz que le decía, esto es Praga. Ese río es el Moldava. Y ahí está el Palacio de los Reyes. Y ahora mira bien, porque debajo de este puente, en el lugar donde estás, hay un tesoro. Te está esperando. Es tuyo. Tus problemas se terminaron. Por la mañana, Eizik se burló de sí mismo. Son lindos los sueños, pensó. No cuestan nada, pero tampoco sirven de mucho. Y se olvidó. Pero esa noche, en cuanto cerró los ojos, la misma visión. La ciudad, el palacio, el puente. Y la misma voz preguntando, ¿querés ser rico o preferís seguir con tus preocupaciones? Qué tontería, pensó Eizik. Ir a Praga. No tenía ninguna intención. No conocía a nadie. Era lejos. Era caro ir hasta ahí. No tenía plata. Si la tuviera, sabría qué hacer con ella. Pagaría el alquiler, al maestro, al carnicero. Podría darle a sus hijos lo que esperaba. Pero bueno, entre sueños y oraciones, Eizik elegía las oraciones. Incluso había una para exorcizar los sueños. Por supuesto que la historia no termina ahí, porque esa noche, otra vez apareció una voz. ¡Nu! Todavía no te fuiste. Molesto más que intrigado, decidió poner fin a todas estas tonterías y decidió obedecer o al menos seguir el juego. Y a la mañana partió caminando los 500 kilómetros de Cracovia hasta Praga. Llegó, varias semanas después, hambriento y exhausto. Reconoció el río, el puente, el palacio. ¿Estabía soñando? Ese extraño pensó, creyó reconocer un lugar debajo del puente. Le era familiar. Y si lo intentaba, ¿qué tenía que perder? Tenía que hacer un pozo, mirar un poquito, pero el puente estaba vigilado y los soldados podían sospechar. Caminaba por la zona indeciso tratando de reunir el valor hasta que lo vieron merodeando y lo metieron preso. El capitán de la guardia lo acusó de ser un espía. Demasiado asustado para inventar una historia, decidió decir la verdad. El largo camino, los sueños, las preocupaciones, el recuerdo y la voz de ese recuerdo. Estaba convencido que el oficial no le iba a creer y lo iba a mandar a fusilar. Cuando pensó que estaba otra vez soñando, porque este peligroso capitán estalló en carcajadas hasta empezar a llorar de la risa. Ustedes, los judíos, son incluso más tontos de lo que pensaba. ¿De verdad viniste desde tan lejos para eso? Si yo fuera tonto como ustedes, ¿sabés dónde estaría en este momento? En Cracovia. ¿Me oíste bien? Durante semanas y semanas había una voz por la noche que me decía, ahí esperándote un tesoro debajo de la cocina en Cracovia, en la casa de Eysik, hijo de Yekel. La mitad de los judíos de Cracovia se deben llamar Eysik, la otra mitad y Ekel. Todos tienen cocinas, ¿te imaginás? Que yo voy a estar entrando en todas las casas, derribando las cocinas para buscar un tesoro inexistente. Y por supuesto, no fue castigado. Y obviamente volvió rápido a Cracovia, corrió a la cocina y ahí estaba el tesoro prometido. Pagó sus deudas, casó a sus hijos y como muestra de su gratitud, construyó una sinagoga que lleva su nombre. Eysik, hijo de Yekel, un judío pobre y piadoso que siguió siendo piadoso incluso cuando dejó de ser pobre. Esta hermosa historia es uno de los clásicos de la literatura jasídica. Incluso hay distintas versiones sobre el nombre del protagonista, la ciudad de origen, la de destino. Si era abajo de la cocina, de la estufa, de la cama. No importa. No importa tampoco si ya oímos antes la historia. Somos contadores de historias. Somos un pueblo de contadores de historias. Lo importante no es el relato, sino el cómo y el por qué lo contamos y cómo resuena la historia en nosotros. A mí me hace acordar una yacarera. Perdón. Esa que dice, estaba donde nací, lo que buscaba por ahí. Una lectura es esa, desde el punto de vista del tesoro. El rey de Simhaunam solía repetir esta historia a todos los discípulos que aceptaba y les decía, recordá, el tesoro, el que es tuyo, solo está dentro de vos y en ningún otro lugar. Aquello que puede cambiar nuestra historia, lo más valioso que podemos encontrar, está en el rincón más cotidiano de nuestras vidas. Entonces, buscamos respuestas y soluciones en lugares lejanos, soñamos con cambiar nuestras circunstancias, deseamos que lo externo traiga una transformación mágica, pero aprendemos con el tiempo, con los años, con los golpes, también, que el verdadero cambio, la verdadera riqueza, no se encuentra en viajes hacia lo desconocido, sino en lo que ya poseemos, en lo que está oculto bajo las capas de nuestras preocupaciones, en nuestro propio corazón. La historia nos habla del potencial que tenemos para desplegar, para superar adversidades, enfrentar desafíos, creer, crecer, crear. El mensaje, además, está incrustado en el corazón mismo de la identidad judía. Pero también este cuento habla de la importancia de los sueños. El sueño de uno puede convertirse en la realidad de otro. Pensemos en aquel sueño de Ersel, por ejemplo, tener un hogar nacional judío en la tierra de Israel. Él no pudo haber el sueño realizado y, sin embargo, quienes tomaron la bandera se esforzaron y siguieron el camino para hacerlo realidad. También aprendemos que dos personas pueden compartir el mismo sueño. En realidad, mucho más que dos personas. Como argentinos soñamos con un país mejor, donde nos falte la dignidad del pan, del trabajo, de la justicia, de la educación, de la posibilidad de avanzar, de prosperar. Como parte de esta casa de Mishkan, soñamos con un Mishkan que siga fiel a sus principios, del de no perder a ningún judío, de ofrecer un marco inclusivo, humanista y trascendente, el de trabajar por el bien de toda la sociedad, de ser una comunidad que hace lo que cree que debe, sin posiciones dogmáticas, ni que dependan de qué es lo que piensen, opinen o digan los demás. Estando donde tenemos que estar, no dejando a nadie solo, trabajando de verdad por la continuidad judía. Orgullosamente sionistas y apoyando en este tiempo tan difícil más que nunca a Medinat Israel. El año que pasó fue tal vez el más difícil para los judíos de esta generación, en el que nos encontramos en vivo y en directo con historias que creíamos que estaban solo en los libros, en los libros de historia. Las peores atrocidades que leímos que nos sucedieron en las cruzadas, en los podróns, las persecuciones más despiadadas de un monstruo que no imaginábamos o que no creíamos, que estaba ahí agazapado para volver a mostrar sus colmillos. Y aún así no dejamos de soñar ni de luchar. Soñamos con ver a los rehenes del terror de vuelta reunidos con sus familias. Soñamos con que los soldados, los haialim, la haialot, estén en sus bases y no en el frente de batalla. Soñamos con hermanos que estén pendientes, no de una alarma para correr a un refugio, sino de ir a buscar a los chicos a la escuela, de salir a pasear a un parque, de vivir la vida en paz. Aún después de un año de llorar, seguimos esperanzados y apoyando todo lo que mantenga seguro a Israel y a nuestra gente. Somos un pueblo que sueña, como dice el profeta Joel en uno de los versículos que más le gustaban a nuestro querido Rebe Rubén Nissemon, de bendita memoria. Que nuestros ancianos soñarán sueños y nuestros hijos verán visiones. Soñamos desde siempre, con puentes, con escaleras, con ángeles, con encuentros, con hogares seguros. Y aunque a veces nuestros sueños parecen tan distantes como los de EISIC en Cracovia, seguimos soñando, no por ingenuidad, sino porque creemos en la posibilidad de un mañana mejor. Este nuevo año, que esos sueños que nos unen de seguridad, de paz, de libertad, de familias y amigos reunidos nuevamente, se hagan realidad. Y lo más importante, que la búsqueda del tesoro no te haga olvidar que lo más preciado ya está en vos. En tu capacidad de amar, de ser solidario, de mantener la fe, incluso en los tiempos más oscuros. Y como EISIC, que puedas encontrar en lo más profundo de tu corazón ese tesoro que puede transformar tu vida y la de todos nosotros. Shana Tova, Umeduga.